Amigos, estoy conectadísima por aquí porque quiero decirles dos cositas. Uno, agradecerles, estoy medio girada, agradecerles infinito por su cariño, por su amor. Hoy estuve temprano con mi familia, con mis hermanos de Radio Caribeña y entraron llamadas a la cabina y todo el mundo habló tan lindo de la canción que estoy muy emocionada, estoy muy contenta. Y decirles por favor que pueden ingresar a mi canal de YouTube y ver el videoclip si todavía no lo han visto. Bueno, también ayúdenme pidiendo la canción a las radios, los estoy leyendo a todos en Facebook, en Instagram, en Twitter, así que les agradezco infinito. Hoy estuvimos muy temprano en la radio, acabamos de terminar de hacer unas entrevistas y en un ratito, bueno en la tarde noche nos estamos yendo, esto es guerra, así que sintonicen el programa. Ya saben que al final hacemos musical y voy a estar feliz de estar con todos ustedes. Aprovechan a enviarles saludos, mi tribuna marín, Natalia, Lesliecita de mi corazón desde Bolivia, gracias. Robert Palacios, me dice Mari te amo, mi dulce princesita, yo a ti, gracias mi vida por estar ahí. Saludos desde Colombia, Made Sarache, un beso para ti. Kimberly Tarazona, la Maricarmen, bendiciones, Dios te bendiga. Buenas tardes hermosas, gracias, gracias a los que están conectados y ya saben pueden escuchar la canción, la copita en mi canal de YouTube y también pueden descargarla de Spotify, de iTunes, de Claro Música, de Play Music, de todas las plataformas digitales para que ya las tengan en sus teléfonos y cuando estén, no sé, en el carro, paseando, saliendo, si tienen una fiesta o cualquier cosa que tenga que ver con alegría y música, descargan la copita y ya la tienen en su lista de canciones. Ay, Marjorie, muchos besos para ti, José también, Carito, Cas, también otro besote, Daniela Merino, saludos. Cuéntenme qué están haciendo, muchos de ustedes seguramente están trabajando, de repente ya están en su hora de almuerzo, o de repente están en su casita, o de repente, no sé, dónde están, quiero saberlo todo. Saludos desde, Maricarmen, canta la copita, ay, la copita, ahora la canto. Maricarmen, canta la copita, ay, otra, pide encantar la copita, Maricarmen, a su esposa Cristina Romero, de Cecita Rivas, a su esposa, muchos besos, Cristina Romero en Huachipa, saludos para ella. La copita dice, no, no he tenido buena suerte en el amor, hasta que te encontré, me enamoré y me ilusioné. Eres lo más lindo, me llenaste el corazón, desde que te encontré, me enamoré y me ilusioné. Yo era tu alegría, la luz de tu vida, como fue que un día ya no me querías, no, que no, que no, no aguanto este dolor. Dame esa copita para olvidar, esa sonrisita que me hace llorar, dame esa copita para olvidar, esos ojitos ya no aguanto más, ay, dame esa copita para olvidar, esa sonrisita que me hace llorar, dame esa copita para olvidar, esos ojitos ya no aguanto más. ¡Ay, mi copita hermosa! Ahí está con cariño para todos ustedes. Claro, lo que sucede es que les cuento un poquito, lo que sucede es que en el video de ¿Por qué te fuiste? Han visto la historia de los enamorados, ella está paradita como en un sofá en la fiesta del barrio y ella espera a ese enamorado, entonces cuando lo ve llegar, lo ve pasar y le da el encuentro a una chica y se van. Entonces ella se queda como que, ¿qué? Este se está yendo con otra, entonces ella dice, ¡ay no! Me olvido de este, ¿por qué te fuiste? ¡Chao! Y ella se queda bailando en la fiesta, pero su corazoncito está todavía un poco resentido, pues acaba de ver que el chico pues parece que no la tomó en serio y se fue. En la copita se encuentra esta pareja, esta pareja se encuentra en la fiesta patronal del pueblo y ella ya lo olvidó, ella está feliz ya, la ven, empieza el video bailando con sus amigas, contenta, feliz y vemos a este chico que parece que ya la otra chica lo dejó y él está con su copita como mirándola, diciéndole a ella es feliz, bueno, pues ya perdí, ¿qué pasó? Y la ven a Mayra feliz bailando, pero ella también lo está mirando, se ha dado cuenta que él está ahí. Por eso que en el video van a ver el recuerdo de ella, de cuando ella vio a este chico cruzando con la otra chica. Entonces ella recuerda eso y dicen, ¡ah! Y ella está con sus amigas tomando, celebrando, igual que el amigo. Por eso muchos me preguntaban, ¿qué tiene? ¿Cómo es la historia? Ahí les estoy contando un poquito la historia. Y al final ven que Mayra, que es la protagonista del video, voltea y no se sabe si es el chico, el anterior, el que le pasa la voz en la fiesta o es otro, no se sabe. Eso nos enteraremos en la siguiente canción y así hacemos la triología de la historia. Perdónenme que estoy así media doblada porque no tenía cómo dejar mi teléfono derecho. Y saludos desde México, Tribuna Marín de México. Royal Velasquez, saludos. Bueno, otra cosa también que les quiero contar es que si ustedes ingresan a mi Facebook luego de esta transmisión van a ver en la pantalla principal una encuesta. Esa encuesta es para que suene en la radio. Así que ayúdenme y denle un clic a mi carita para que podamos ganar. Y así la copita esté por todos lados. ¿Qué dice la letra? La letra dice, no, no he tenido buena suerte en el amor. Es alguien que va reflexionando y se da cuenta que no he tenido buena suerte en el amor. Pero, hasta que te encontré, me enamoré y me ilusioné. Hasta que encontré el amor. Encontró el amor. Le sigue cantando. Eres lo más lindo, me llenaste el corazón. Desde que te encontré, me enamoré y me ilusioné. Alguien que encontró por primera vez el amor. Y aquí la cosa cambia un poco. Porque le dice, yo era tu alegría, la luz de tu vida. Hasta ahí todos pensamos que está enamorada y encontró el amor. Yo era tu alegría, la luz de tu vida. ¿Cómo fue que un día ya no me querías? Ahí empieza el problema. No, pero si él te amaba, o si ella te amaba, y todo estaba bien. Y yo nunca había tenido suerte en el amor. Y yo pensé que con él o que con ella sí. ¿Por qué le dices, yo era tu alegría, la luz de tu vida? ¿Cómo fue que un día ya no me querías? ¿Qué pasó ahí? No, que no, que no. No aguanto este dolor. Y como no aguanto ese dolor, ella pide su copita. Dame esa copita para olvidar, esa sonrisita que me hace llorar. Porque recuerda, recuerda todas las cosas bonitas, como él le sonreía y ella quiere olvidar. Dame esa copita para olvidar, esos ojitos ya no aguanto más. Ya no puede aguantar más ella, ya quiere olvidarlo. Y de eso trata la canción. Así que si están en una situación parecida, publiquen el video, compártanlo. Esta canción la hemos hecho junto con el viejo Rodríguez, con Sebastián Martín, con mi equipo maravilloso, donde creamos todas las canciones para que ustedes bailen, se emocionen y la pasen increíble. El videoclip es como si fuera una fiesta patronal. Y van a ver, es como si terminó la fiesta, de donde todos los danzantes hicieron sus bailes, y es la fiesta del pueblo donde todos se reúnen a ver mi concierto. Ya en ese concierto es donde pasan todas estas situaciones que les cuento. Así que espero que hayan entendido mejor así el video. Búsquenlo en mi canal de YouTube, pídanlo a la radio, y ayúdenme a que la copita se pueda hacer viral y que suene por todos lados. Hoy tenemos musical en Estos Guerra, así que nos vemos en un ratito por América Televisión, y van a verme más seguido porque vamos a estar haciendo promoción por todos lados, y yo voy a ir contándoles por aquí, por Facebook, por Twitter o por Instagram, todo lo que vamos haciendo. Los amo con todo mi corazón, les dejo millones de besos, los quiero mucho, se nota que estoy feliz, estoy muy contenta, y voy a terminar de mandar saluditos. Ay, aquí mi Luisito Buón está dejando el link para que la gente vote, 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 y la copita pueda sonar en la radio. Ay, Mónica Vargas, muchos besos, Carolina Ortiz, muchos besos, Georgie, Wetty, Canaza, muchos besos, la varita mágica, ¿dónde está mi varita mágica? A todos los que me preguntan por Yo Soy, no saben cómo extraño a Yo Soy, los extraño tanto, son, saben, mi familia, Ricardo, Katia, Cristian, todos los que se encaden en el programa, siempre nos comunicamos, no dejamos de comunicarnos, ya le he prometido a Ricardo que voy a ir a visitar a sus hijitos, que están cada día más hermosos, paro todo el día viendo también las historias de Karen y Antonia, celebrando el éxito de Esio en su carrera internacional, Adolfo con sus películas, Cristian con todos los proyectos que tiene para este 2020 también, y siempre nos juntamos y siempre hablamos, así que mi cariño siempre va a estar con ellos porque son como mi familia, y espero en algún momento de verdad regresar con ellos y seguir viendo a tanto talento que existe en el Perú, pero ellos entienden y saben que estoy muy feliz haciendo esto que me encanta también, mi música, y viajando por todos lados y descubriendo nuevos mercados como el de Bolivia, como Chile, muy pronto estaré en Ecuador, la canción está, me comentan que ya vamos a empezar a trabajar en Argentina, en México, entonces estoy la verdad que contentísima por todas las cosas que se vienen y todo lo que está pasando. Igual yo no comento nunca antes, ni digo nada antes, porque prefiero cuando ya todo está confirmado, porque el equipo y yo estamos trabajando muchísimo para confirmar absolutamente todo, y que todo esté como que súper súper confirmado para poder darles las noticias, pero se vienen cosas muy maravillosas y importantes y lindísimas no solamente para mí, sino también para que ustedes disfruten, y como siempre yo les comparto todas las cosas que pasan, ya no los quiero aburrir más, ya es como que hora de almuerzo, seguramente muchos están almorzando, y dicen ya Maricarmen cállate que tanto estás hablando, les mando un beso gigante, los quiero muchos saludos, me dicen, Mariela me dice, saludo por favor a mi sobrina que tiene 5 años, se llama Azul, qué lindo nombre, un beso para Azul Camila Morales, feliz cumpleaños, Maricarmen, Katia dice que le pague 50 soles que le... Miren, el tema de Katia y sus 50 soles, no es posible que ella me difame de esa forma, porque yo ya le pagué, ya le pagué, y ella sigue difamándose, porque sí, efectivamente me amenazó y me dijo, si no me pagas, lo voy a hacer público, y le dije, ok, no lo hagas público, y le pagué, pero ella de venganza, porque me demoré un poco, sigue diciendo que le debo, y ya no le debo, no le debo nada, hasta acá me tiene, qué más, me dice, Manfredo me dice, no que chao, sí, dice que el que mucho se despide es porque no quiere irse, bueno, pues me voy, pues me voy, me voy ya, ahorita, ay, Víctor González, uno de los mejores diseñadores de este país, está preparando un vestido, para una ocasión muy especial, que tengo dentro de algunas semanas, que todavía no les puedo contar, pero, esto es una de las cositas que les estoy diciendo, que todavía no puedo comentarlas, y, estoy muy feliz también, y contenta por todas las cosas que vienen, aquí está conectado, así que le mando muchos saludos a él y a todo su equipo, y también a, ay, Luisito, mi Luisito Wanda de Trujillo, que está por acá, te amamos, me dicen, yo te amo más, Luisito, ya te voy a ir a visitar, Dani Leo, saben que Dani Leo, es mi amigo del barrio de la chiquititud, o sea, que jugábamos desde chiquitititos, y luego, estudiamos en el mismo colegio, él estaba un grado mayor que yo, pero siempre fuimos amigos, no solamente con solo tenis, sino también con su hermano, con sus hermanitos, y siempre, éramos que así, como que muy patas, y jugábamos en el barrio, y todo lo demás, y iba mucho a su casa, y la verdad que la pasábamos increíble, y yo, después de tiempo, me enteré, que él también trabaja en la música, mira como es de ingrata la vida, que nos hemos separado, porque bueno, yo agarré otro camino, él por otro lado, y, ahora me di cuenta, que él también trabaja en la música, que hace arreglos, y todo lo demás, y el otro día, hizo un post muy bonito, en su Facebook, donde hablaba del, por qué te fuiste, decía que estaba contento, porque el, por qué te fuiste, había sido grabado, en diferentes versiones, en caporales, en saia, etcétera, etcétera, y vi ese comentario, y dije wow, y entré a ver un poquito más, y trabaja en la música, así que espero algún día, Denny, poder hacer algo, juntos, juntitos, juntos, muy bien, y ahora sí, ya me voy a despedir de verdad, porque acá me dicen, no que te estabas despidiendo ya, pero yo soy así como una lora, y no dejo de hablar, pero no importa, ahorita corto, y ya, me dicen, saludos para mi tía María Martina, que hoy está de cumpleaños, su sobrino Manuel Urbina Camacho, felicidades para la tía Martina, que la pasen lindísimo, Janet Loza, me dicen ya mucho, sí, pues no, si estaba bonito al principio, ya no, les dejo muchos besos, que la pasen súper bien, que tengan un inicio, de semana maravilloso, y ayúdenme por favor, viendo el video, de la copita, que ya está en mi canal de YouTube, los quiero con todo mi corazón, nos vemos, hasta la próxima, lindísima, Adiós.